El Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril, ya que se atribuye a esta fecha tanto la muerte de Miguel de Cervantes como la de William Shakespeare. Sin embargo, ninguno de los dos murió ese día. Sí lo hizo, en cambio, Inca Garcilaso. Cervantes falleció el 22 de abril de 1616, pero fue enterrado el día 23. La diferencia de fecha es aún mayor con Shakespeare, cuyo fallecimiento fue ese día según el calendario juliano. La UNESCO aprobó celebrar este día en 1995, después de que la Unión Internacional de Editores lo propusiera para fomentar la cultura literaria y proteger, a su vez, la propiedad intelectual. Esta organización tiene como objetivo apoyar la creatividad, la diversidad y la igualdad de acceso al conocimiento. De hecho, en España leemos bastante. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en 2022, el 64,8% de los españoles leen libros en su tiempo libre. Puedes aprovechar este día del libro para autorregalarte o regalar ese libro que tienes desde hace meses en tu lista de pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!